Con fecha 3 de abril del presente año, recibimos de parte de la directora de presupuesto la autorización del LISBAC para poder cumplir un compromiso con los docentes de nuestra comuna y asistentes de la educación. La finalidad de solicitar este LISBAC por un monto de 1.500 millones de pesos es para cancelar imposiciones adeudadas del personal del sector educación. Cancelar, primeramente, las imposiciones del personal acogido a retiro voluntario y que no han podido dejar el sistema por no tener al día sus imposiciones. Para este efecto, nosotros hemos dejado en prenda dos edificios municipales. La feria municipal y el terminal de buses.